Titi Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ay Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ellas olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que jugó a bombón Jugó a bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay podas Titi me preguntó si tengo muchas novias Titi me preguntó si tengo muchas novias Para un V.I.P. Un V.I.P. Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso No me confío Ni en mi mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No No, yo soy así No, yo soy así Ah no, pasele yo Sabes que salgo a la calle Y son mínimo cien en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello. Desde que estoy haciendo chavos con cojones, ahora pa' todas soy bello, bello. Ella quiere que le de y después le de banda. Blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda. La naca te la agranda, tu jebo dónde anda, sí, que baje pa' la zona. Y se va con todos los que ande, ella quiere que le de y después le de banda. Blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo está más grande, bebecita pa' mí que tú estás grande. El cuello como Holanda, sí, sí. Hay que ir corta y erre, en la disco y puede que eso se cierre. Ese culo obligado a este PR, no se ha muerto y quiere que se lo entierre. Es una demon, ella nunca se muere, dice que me ama y en verdad ni me quiere. Estudié en la Intel, eso no interfiere. Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres. Que lo que, a los haters les picheo y no juego MLB. Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé. Reservado, pero ya me reservé, no la quiero si no, si no tiene doble D. Es un HP, me gusta verla en HD. Le gustan los moteles, pues la luce el ID. Quiere que yo le de banda como la de RBD. Es lo que, voy a abrirte, baby, como un locker. Venezolana me la llevé pa' los rockers. Qué rico mama cuando se pone el choker. Se jodió mi mic con esta motherfuckers. Esos rojos como la jersey de los rockers. Es chiquita como una polipoque. Muchos billetes saliéndome en los bosques. Ella quiere que le de, y después le de banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda. Tú eres la que manda. La naca te la agranda. Tú jebo dónde andas. Sí, que baje pa' la zona. Y se va con todos los que anden. Ella quiere que le de, y después le de banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebecita, pa' mí que tú estás grande. El cuello como Holanda. Sí, sí. Ese cuerpo es una nave espacial. Sí. Te la he hecho, baby, como un facial. Si tú te mojas, yo voy a bucear. Tú eres una diabla, te quieres quemar. Aparentemente no va a aparentar. Y si das like, yo voy a comentar. Ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé. Ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé. Ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé. Sí. Ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé. Ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé. Me siga o no me sigas todavía. Ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé. Ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé. Sí. Ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé. Ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viajamos Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van No hay pendientes, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendientes, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Polvo, ruedas y también cristal Polvo, ruedas y también cristal Y la verdad gracias Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Qué es por ADLV, viejo? Así nomás con papel de oscuro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Si te dicen que yo me estoy curando No es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Así como antes me besaba a mí En parte me alegra Que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví mateota y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha Hijo de puta ¿Verdad? I'll be on the drums